De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, la onda de calor es el calentamiento importante del aire o invasión de aire muy caliente sobre una zona extensa. Las ondas de calor duran varios días, incluso semanas. Sin embargo, se puede tener temperaturas máximas extremas en un solo día, sin que se considere como una onda de calor. Suelen presentarse en gran parte del país, principalmente en los estados del norte y sureste. Es importante saber que la adaptación de las personas a la temperatura ambiental está ligada con el nivel de actividad y la pérdida de calor. En las condiciones normales de descanso, la temperatura del cuerpo se mantiene entre 36 y 37.5 grados centígrados, por lo que temperaturas más altas, pueden ser perjudiciales para la salud. Es importante que te hidrates para recuperar el agua que se pierde a través de la sudoración, y aunque durante el día tomemos líquidos en diferentes formas, la mejor es tomar agua pura. Atiende las siguientes recomendaciones para protegerte de las altas temperaturas. Evita asolearte entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Viste ropa suelta de colores claros y de manga larga. No realices actividades físicas intensas bajo el sol. Toma agua simple aunque no tenga sed. Come alimentos frescos, frutas y verduras. Permanece en la sombra y en lugares frescos. Usa protector solar de mínimo factor 15. Utiliza lentes de sol, gorra o sombrero. Ahora que si presentas algunos de los siguientes síntomas, lo mejor es que acudas al médico inmediatamente. Piel seca y caliente. Sudoración excesiva. Náuseas. Pulso rápido. Mareos. Confusión. Dolor de cabeza. O pérdida del conocimiento. El pasado mes de marzo fue el más cálido en 139 años, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Los análisis mensuales señalan que las temperaturas de la superficie terrestre del mes de marzo de este año fueron un grado más caliente para el promedio del siglo XX, que es de 15.5 grados Celsius. En general, el primer trimestre de 2019 terminó como el tercero más cálido en toda la historia a nivel mundial y lamentablemente la tendencia apunta a periodos más calurosos. Así que cuídese de este extremo calor y cuide el medio ambiente para detener este muy real calentamiento global. Con la participación de Ruth Díaz, para UAA Noticias, Ricardo Calderón.